Yo busco madera aquí, madera americana, que esté bien bonita y bien linda, para que nosotros trabajemos muy bien. Entonces la madera para yo saber si está buena, la pongo así, y si está derecha, eso siempre entraba. ¿Y qué tipo de madera tú estás buscando, Boque? Son pinos americanos, esta madera que tiene es muy feo, no me da para entrar porque está muy feo, mira lo que tiene, tiene un hoyo, como podrido, no sé, no me sirve para mi trabajo, esta madera. Y que es lo que tú vas a hacer, Boque? Voy a hacer un juego de habitación, con un juego comedor. ¿Y cuántas maderas tú vas a coger? Tengo como 10 maderas, tengo que enseñarles. Ve, otro problema aquí, esta madera, este color que tiene, eso es cuava, con esa madera no se puede trabajar, porque tiene muchas cuavas. La madera, 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 el olor y el foco. Pues vamos a buscar la de aquel lado entonces, a ver. Esta madera, es tan fea. Tan fea. No te gusta, pero no te gusta. 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 Traele eso. Yo leo. ¿Cuándo te vas a llevar? ¿Aquí estás solo? ¿Ya? Ah, pues yo voy a llevar a los otros. Me voy a buscar. Ya voy para la mano. ¿Cuándo te vas a llevar? ¿Eh? ¿Hacele qué? Preparar la madera. ¿Preparar la madera? Sí. Sí, mi nombre. Sí, muy bien, muy bien. ¿Cuándo te vas a llevar? Sí. ¿Dale un saludo a la gente? Un saludo a la gente mía, que también lo vieron. Tranquilo. ¿Cuál es el proyecto de este año? ¿Y se verá? Trabajando. Trabajando. Trabajando, ¿es tu sueño? Tú tienes que ir a una milla, eh, vos. ¿Vas a ir a una milla, eh, vos? Sí, ¿no es sólo la milla? A vos que él no dijiste que tenías ni relancada. Ahorita lo dice, vos. ¿Qué? ¿Vas a ir a buscar? Explícame el procedimiento. ¿No? Al menos esta gente la vamos a hacer para esa marina. ¿Cuál va a ser a cepillar? ¿Cuál va a ser a cepillar? ¿Solamente a cepillar? Sí. Sí, a cepillar, ¿no? Entonces en la máquina vamos a sacar los lindos. Los lindos. ¿Cómo va a quedar ahora la madera? ¿Lisita? ¿Cuál va a ser a cepillar? ¿Cuál va a ser a cepillar? Él lo sabe, ¿no? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? La gente dura. La compañía. Estamos positivos para hacer dinero. Está atusado. Primero queremos convertirlo en un hombre de Dios. Yo le dije que se meta a la iglesia. Él sabe que tiene que convertirse en un hombre de Dios en el angelico. Pedrito, dale un mensaje a la gente. Un mensaje a la gente que recuerde que Cristo viene pronto. Y que deben de pensar si malos son y que están dándole golpe a la mujer, maltratando a la mujer, le da un consejo. Que usted no ha parido para estar maltratando a la mujer. Así que mejor piense lo que usted va a hacer y busque de vida. Los que el infierno le dejan. Así que Cristo viene, lo prometo. Lo prometo. Y no lo prometo. Un saludo para allí. Le pide el motos oficial. Le quiero mucho, la amo. Yo no clico para aquí. ¡Suscríbete! ¡Tú vas a ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Mira cómo queda esa madera! ¡No me va! ¡Ruevecita, suavecita! ¡Ya no está ruso! ¿Estás pesado, Evo? Pesa un poquito, pero no deja de las cosas. Un esfuerzo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Evo? ¿Qué pasa, Evo? Le puede creer que uno está de baile a tu otro puesto. ¿Y qué otra pasa, Evo? Está bien, mira cómo está pasando. ¿Se quiere cómo está pasando con la máquina? ¿Se encuentran? Vamos a ver. Ya prendieron la máquina. Ahora la vamos a pasar. Para reducirlo más fino. Porque está muy duro. ¿Qué pasa? Ya queda, mira para acá. Mira cómo se ve. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La máquina calienta la madera. 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 La madera. La máquina calienta 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 la madera. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.